Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que están escuchando el programa El Mundo Actual. Saludo para todo el área de Washington D.C. y por supuesto, en toda parte del mundo donde el programa El Mundo Actual es sintonizado. Estamos con ustedes en este día especial, esta fecha especial del mes de junio, 17 del mes de junio. Saludos especiales para todos los que son papá o somos papá. Porque el próximo domingo, en toda nuestra nación, se estará celebrando esa fiesta del Día del Padre. En un momento trascendental, un momento especial para recordar ese Día del Padre y también nos unimos para aquello que ya se nos fueron adelante. Vamos a prepararnos para tocar un tema sumamente importante bajo este pasaje de la Biblia. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su voluntad. Filipenses 2.13. Me fascina este pasaje. Me fascina por el momento trascendental en que estamos viviendo. Y por eso el tema que tenemos es el desafío en regresar o quedarse en casa. Estamos hablando sobre, en este momento, en que en algunos estados, por lo menos aquí en el estado de Texas, en Florida, y en varios estados del sur de los Estados Unidos de América, se está reiniciando o se levantó parcialmente la cuarentena y muchos de nuestros templos se les ha dado libertad de abrir y hacer sus cultos y muchas iglesias ya tienen algunos hasta tres domingos de haber abierto sus iglesias. Bajo ese tema y ante todavía las malas noticias, ante el miedo y ante el pánico de este COVID-19 o coronavirus, ante ese pánico, este fin de semana yo estuve visitando la ciudad de Houston, Texas, en varias iglesias preciosas, y lo que podemos percibir por los pastores es que múltiples de familias de nuestras iglesias no están regresando a las iglesias, no porque ya no creen en el Señor, sino porque todavía tienen miedo regresar a la iglesia. Por eso, y ante esta situación, estamos tocando este tema importantísimo, y está conmigo también el Pastor Obed Jiménez, quien ya lleva dos, o este es el tercer domingo, quien ya lleva tres domingos consecutivos de apertura. Pastor Obed, bienvenido de nuevo a nuestro programa El Mundo Actual. Muchas gracias, doctor Obed Jiménez, por la invitación. Es un placer siempre estar con usted en este programa. Y como dice usted, ya tenemos tres domingos consecutivos que hemos abierto el templo, y Dios nos ha bendecido, hemos tenido buenas insistencias, pero como usted dice, todavía muchas personas faltan asistir a la casa del Señor. Una de las, entre todas hay buenas noticias también, y sin lugar a dudas, una de las buenas noticias que está saliendo hoy, y por lo menos en Europa, y que ineludiblemente pase la noticia de toda esta semana. Que un laboratorio de Inglaterra ya dio luz verde, su primer ministro ya dio luz verde, y lo están dando ya para Europa. Porque este laboratorio ha demostrado, después de 11.000 pruebas, que este medicamento, la dexametasona, dexametasona, algo así, metasona, se ha descubierto que es bastante efectiva para curar o ayudar a superar a los que están en la etapa grave del COVID-19. Esa es la gran noticia, de hecho lo están diciendo, que definitivamente va a salvar a miles de miles de personas, y que en este momento están dando luz verde en Europa para el uso de este medicamento, que por cierto es muy barato. En Estados Unidos se puede recibir, pero con receta médica, pero en México y toda América Latina no se necesita, y uno lo puede comprar. Debe de aclararse que están diciendo que es para las personas que están en la etapa crítica, es decir, para los que ya están perdiendo la respiración, se desprobó en 11.000 personas que las personas reaccionaron positivamente, y por eso la recomendación en este momento en Inglaterra. Así que, los que tienen y si no, pues pueden tenerlo ahí por emergencias, en su caso, dexametasona. Recuerden este medicamento, hablé con su doctor para que les ayude. Pero Pastor Ovi, después de casi tres meses de encierro, ¿cree que pudo haber un enfriamiento en múltiples de las familias de la iglesia en toda esta situación? Creo, Doctor Golaynes, que estamos viviendo la parábola de las diez vírgenes, con toda sinceridad lo digo. Al ver la situación, y lo he puesto en oración, Señor, ¿qué está sucediendo? La parábola dice que la mitad de la iglesia estará dormida, no estará preparada cuando venga Jesús. Y creo, como usted dice que, practicando aquí, usted mencionaba que estos tiempos que hemos abierto son críticos ante la vida de Jesucristo. Creo que estamos viviendo exactamente la parábola en vivo, porque la mitad de la iglesia no ha regresado. Y como que no hay un deseo de regresar. Hay un deseo, hemos visto en nuestra iglesia, hay personas que estaban desansiosas por llegar a la casa del Señor, pero otras que como que les cayó muy bien que estuviera cerrar el templo. Si batallaban para venir antes a la casa de Dios, como que esto vino a que menos alimentar el deseo de no venir a la casa del Señor. Y lo digo porque tristemente son personas que también no están en casa de encerrados. Lo vemos en lugares públicos, pero a la casa de Dios no existen. Es muy interesante porque cuando analizamos la parábola de las diez vírgenes, dice que a la medianoche, esa es la parte más oscura, se oyó un grito. La palabra grito quiere decir susto, algo duro, algo feo. Esa es exacta esta pandemia. Y dice que en algún momento las diez vírgenes reaccionaron. ¿Qué quiere decir? Se asustaron. Todos se asustaron en sus casas. Pero como las cinco prudentes sí tenían aceite suficiente, soportaron la cuarentena. Así es. Pero las otras que no tenían aceite suficiente, se les apagó la lámpara. El grandísimo problema es que después de eso, y esta pausa que nosotros estamos hablando, después de eso, dice, vino la esposa. Así es. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas y dice, y la puerta se cerró. Así es. Si estamos en este momento, que es toda la evidencia, la parábola de las diez vírgenes, entonces es preocupante lo que estamos viendo en nuestra, el comportamiento de nuestras congregaciones. Así es. Era la preocupación de pastores amigos en Houston. Son pastores de asambleas de Dios, pastores de otros concilios, era la preocupación porque sus iglesias no están respondiendo en el regreso de la apertura que se han dado. Las justificaciones que están dando es que tienen miedo a contagiarse. Miedo a contagiarse. Pero qué interesante. Usted lo acaba de decir, Pastor Ove. Tienen miedo a venir a la iglesia con su familia porque tienen miedo a contagiarse en la iglesia. Pero van al supermercado, van al Walmart. Su alguien de la casa está trabajando porque tiene que trabajar. Así es. Y ese no está en peligro también de que traiga el COVID a la casa cualquiera de ellos. Porque algunos inclusive hasta se han ido a la playa, a las playas, a fiestas. Y a ellos no le tienen miedo a contagiarse. Pero sí ponen la excusa a la iglesia. Que tienen miedo a venir porque sí se pueden contagiar. La pregunta es, en todo esto, Pastor. Ok, no tienen miedo a ir al supermercado. No tienen miedo a ir a algunas fiestas sociales. ¿Qué pasará con esta persona si por A o por B lo sorprende esta misma pandemia? Y muere porque se contagió en un supermercado, porque se contagiaron en el trabajo. Pero no porque se contagiaron en la iglesia. Así es. ¿Cuál será la excusa de ellos delante de Dios? Pues realmente no tendrán. Porque lo que está demostrando esto ahorita es la condición espiritual de la persona. Las personas que realmente no anhelan estar en la casa. Dice el salmista, mejor es un día en tus actos que me ir fuera de ellos. Me gozo con aquellos que me dicen a la casa y yo veremos. El salmista sentía ese gozo en su corazón. Obviamente, esta persona que no está asistiendo, algo está mal en su vida espiritual. Si no hay un anhelo de estar en la casa del Señor. Si no hay un anhelo de convivir con los hermanos. No hay un anhelo de estar reunidos juntos como familia, adorando al Señor. Hay algo malo en la condición espiritual de la persona. Y esto, lo que estamos viendo ahora, esta pandemia, ha traído a luz la condición de muchas personas cristianas. Que pensaban, como las diez vírgenes, estar preparadas. Pero realmente, al ver la situación, al ver su manera de reaccionar, vemos que realmente son como aquellas que no estaban preparadas. No tenían aceite, el aceite en sus lámparas. Entonces, se está demostrando la condición espiritual. Y para mí, como pastor, a mí me molesta o me llama la atención. Porque, obviamente, aunque piensan estar preparados para la venida de Jesucristo, no lo están. Entonces, tenemos que nosotros, las personas que nos están escuchando, que tal vez no han regresado a la iglesia. Para mí, mi consejo sería, hermano, examine su vida espiritual. Si no hay un anhelo de estar en la casa del Señor. Si no hay un anhelo de estar en la presencia del Señor, junto con nuestros hermanos. Entonces, ¿dónde está su vida espiritual? ¿Realmente está usted preparado para la venida de Jesucristo? Porque las diez vírgenes pensaban, todas están listas. Pero cuando salió el clamor que había en el novio, solamente cinco estaban preparadas. Y con eso también quiero decir, doctor Bolain, es que, tristemente, aún muchos de nosotros, los predicadores, pastores, hemos alimentado ese sentimiento porque no estamos avisando. Cuando salió el grito, es cuando las prudentes se prepararon. Y, tristemente, yo, en lo que estoy viendo, muchos pastores son parte de la iglesia adormecida. Porque ni aún ellos están reaccionando. En vez de estar dando el clamor, ahí viene la novia, prepárense, iglesia, prepárate, novia. Porque viene el Señor. Están predicando otra cosa. O que estamos bien, que todo va a seguir bien. Dios nos va a ayudar adelante. Y es verdad, Dios está con nosotros. Pero esto debe de servir de una voz de alerta. Le prepara, viene el novio, viene el novio. Salí a recibirle. Y, tristemente, muchos líderes espirituales, predicadores, evangelistas, pastores, no están haciendo su trabajo en despertar a la iglesia, preparar a la iglesia. Mencionaste, Pastor Obed. Estamos con el Pastor Obed Jiménez de la Iglesia, el Divino Redentor en Misión Texas, de las Asambleas de Dios. Entonces, Pastor Obed, tú también eres consejero junto del Concilio de las Asambleas de Dios de tu distrito. Eres uno de los consejeros del superintendente general. Y están en reunión y posiblemente están tocando esta crisis que ustedes están viendo en todos sus pastores de que sus miembros no están respondiendo totalmente. Y esto nos recuerda, porque tú lo mencionaste, el caso del Salmo del Rey David. ¿En qué circunstancia David menciona, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos? ¿Cuánto anhelo? Dice él. ¿Por qué está diciendo eso? ¿En qué momento? La historia dice que David entra en una crisis como la que entramos nosotros, donde él tiene que salir huyendo de Jerusalén y tiene que dejar la casa del Señor. David era un hombre que amaba, pero amaba de todo corazón estar adorando en la casa, en el templo del Señor. Pero ahora, la crisis que le pasa con su hijo, la crisis que le pasa con la gente mala que él ayudó, como este que iba detrás, a quien lo agarró, era un miserable cuando él lo ayudó y después iba detrás maldiciendo a David y calumniándolo. Que en un momento uno de sus asistentes le dijo, Señor, déjame sacar la espada y matar a ese perverso. Le dijo, David, no lo hagas, déjalo, déjalo que el Señor se encargue de él. Con toda esa gente que son maldicientes y que solo viven buscando cómo dañar. En ese momento duro que David está viviendo, ese periodo duro que él vivió afuera, es cuando él hace este salmo. Extrañaba la casa del Señor. Así es. Tú mencionaste que habían hermanos preciosos de la iglesia del Divino Redentor, hermanos que estaban deseosos y con anhelo de regresar a la iglesia. Que sufrieron en este encierro. Así es. Exactamente la mismísima experiencia del rey David. Así es. Y es cuando David regresa de nuevo a la casa del Señor, es cuando inspira este salmo. Me escobres un día en tu casa que diez mil fuera de ellos. Así es. Y cuánto daría yo, decía David en ese momento. Qué triste, qué lamentable y es doloroso que este fenómeno se esté dando, cuando se suponía que cuando los templos, después de esta cuarentena sin precedentes, cito las palabras del primer ministro Tony Blair, quien lo entrevistó CNN la semana antepasada. Tony Blair, un ex primer ministro de Inglaterra, no de los grandototes del mundo, cuando lo entrevistaron dijo él, en mis años de vida, nunca en mi vida había visto algo semejante como lo que estamos viendo. Es que es impresionante esto que estamos viendo. Cuando en la ruta que yo vengo para venir aquí, paso por el mall y te da ese sentimiento encontrado, saber que una de las cadenas de que todo, tú, yo, todo el mundo visitamos esa tienda y te da ese sentimiento encontrado, que fue una de esas gigantescas tiendas que pagó el precio, que estás cerrando completamente como JCPenny. Que detrás de ellos hay miles de trabajadores. Entonces, cuando ve tiendas tan prominentes como JCPenny, como Tiller, que está en el momento en si surge o no surge, Dios mío, esto te está hablando de algo catastrófico, algo grande. O sea, esta cuarentena no ha terminado todavía, pero yo decía, aprovechemos, en este mensaje último que di en la iglesia, aprovechemos este corto tiempo, que puede ser tres meses, perdón, cuatro o seis meses, es probable que esa sea la última oportunidad que Dios nos dé para recalentarnos en la iglesia, como decía este fin de semana, para que volvamos a llenar nuestras lámparas con aceite. Realmente, porque las estadísticas que están diciendo es, una, es que es probable que entre el mes de diciembre tengamos un resurgimiento entre octubre y noviembre, y que en diciembre tengamos una catástrofe de muerte, el triple de lo que tenemos en este momento. Están hablando hasta de 200 mil muertos. Están diciendo que eso podría provocar un cierre total. Significaría el arrebatamiento de la iglesia también. Entonces, en estos cuatro o seis meses, nosotros tenemos que aprovechar que se nos ha hecho apertura la iglesia. Pero la respuesta es, no, pero es que me da miedo. Bueno, te da miedo venir a la iglesia, pero no le da miedo ir a Lenchiví. Así es. Entonces, en un supermercado, no le da miedo ir al Walmart o a los eventos sociales. Entonces, ¿dónde están sus pasos espirituales, pastor? Así es. Creo, doctor, como decía usted, es el tiempo cuando más deberíamos, como decía el salmista, cuando más deberíamos buscar la casa del Señor, anhelar estar en la casa del Señor. Pero también creo, doctor, que Dios está ya preparando el remanente. Una vez más, las personas que realmente están preparadas, como las cinco vírgenes prudentes, preparadas para entrar al último. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte por alcanzar lo más que podamos. Porque sí nos queda muy poco tiempo. Va a ser corto el tiempo. Eso es definitivo. Va a ser corto. Como pastores, como personas que Dios nos ha dado una posición de poder predicar la palabra. No sea la palabra lejos de estar apapachando a la persona. No, hablarles con la verdad, que Cristo viene pronto. Estos son señales, que Cristo viene pronto. Como decir, salir a decir, viene el Señor, viene el novio. Salir a recibirles. En otras palabras, prepárense, porque Cristo ya viene. No es tiempo de estar acostados o muy cómodos en casa o decir que tenemos miedo. No, buscar más a Dios mientras puede ser hallado, porque muy pronto esa puerta se va a cerrar. Cuando el Cristo salió, aquí viene el Esposo, ya no hubo marcha atrás. Así que. Se terminó. O sea, en este momento, eso es definitivo. Y esto no es exagerar. Esta, con esta pandemia, el mundo cambió. Así es. Todo cambió. E inclusive nuestra asistencia a la iglesia. Yo decía, está bien, es duro el distanciamiento. Lo vi en este fin de semana, en todas las iglesias que tuve en Houston. Houston, es impactante, porque nos obliga al distanciamiento. Pero preferimos, con ese distanciamiento, pero venir a la casa del Señor. Estar junto con su familia. Saltar, brincar, adorar al altísimo. Llenarse. Hablar de corazón a corazón a sus hijos. Que posiblemente, decirle que posiblemente nos quede, qué sé yo, cuatro, cinco, seis meses. Solo Dios lo sabe. Pero el tiempo. Es corto. ¿Por qué? Porque esto ya no va a cambiar. No hay marcha atrás. O sea, ya no hay marcha atrás. Y yo lo explicaba en la iglesia de Nueva Vida, en Houston. El nuevo orden mundial pasó 500 años para llevar este control de la humanidad. Lo logró. Y echarse atrás jamás, nunca lo van a hacer. O sea, de aquí en adelante vamos a la gran tribulación. O sea, de aquí vamos a la gran tribulación. La pregunta entonces es, ¿debemos o no debemos aprovechar al máximo este corto periodo de apertura que se nos está haciendo? Y por cierto, yo hago y hago llegar mi preocupación en este momento. También me urge que América Latina también empiece a abrir como México. En eso yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Él dice, tenemos que enfrentarlo. Porque hay una respuesta contundente para lo que están buscando excusas. Entonces, el virus no se va a ir. Así es. Este virus vino para quedarse. O sea, es la gran tribulación. Vino para quedarse. No se va a ir hasta que Cristo venga a la segunda venida. No se va a ir. El virus, entonces, si no se va a ir, como el tema que utilizaba, de rodilla ante Dios, no ante el coronavirus. Entonces, si el virus no se va a ir, tenemos dos opciones. Quedar de rodilla ante el coronavirus en nuestras casas. Pero la pregunta es, si no sale de su casa, no va al trabajo, no va a haber comida, se van a morir de hambre. Aunque lo estarán haciendo. Pero hablando espiritualmente, si no asisten a la iglesia, se van a morir. Que se están alimentando. Bueno, eso lo hicimos. Hicimos un gran esfuerzo en la cuarentena, en el culto, ¿cómo se llama? Virtual. Pero no es lo mismo que venir con su familia y adorar a Dios y exaltar y glorificar a Dios y ser parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué palabras más le podemos decir a los miembros y alentar a nuestros pastores que están un poco desanimados a ver que sus miembros no le están respondiendo, Pastor Beto? Para mis hermanos pastores, personas que predican la palabra, no, no, como es de, a mí me sema, no está solo. Lo que estamos viviendo está escrito. Estamos, nos tocó vivir la última parte antes de la venida de Jesucristo. Y es difícil, no es fácil. Yo estoy con ustedes, también me siento, cuando veo el templo medio lleno, medio vacío, como lo que pudiera ver, lo siento uno como siervo del Señor. Pero no es tiempo de estar nosotros preocupados de nosotros mismos, no. Estamos preocupados por predicar la palabra, más que nunca preocuparnos por que salga el mensaje de la palabra del Señor, que las almas se salen y que la iglesia esté preparada. Para los hermanos que todavía no han regresado al templo, mis hermanos, como decía el Dr. Blanes, nos inclinamos al coronavirus o nos inclinamos a la presencia del Señor. Pues solamente tenemos dos opciones y tenemos que nosotros humillarnos, buscar a Dios. Dios está con nosotros, Dios nos va a proteger, Dios está con nosotros y reconocer el tiempo que estamos viviendo. Como decía usted, no vamos a regresar, vamos a ir adelante. El tema que prediqué este fin de semana, que está en nuestro ya canal YouTube Antonio Polanes oficial, se llama De rodilla ante Dios, pero no ante la marca de la bestia. Y estoy utilizando el caso contundente de los tres jóvenes. Esos tres jóvenes dan una palabra contundente, pero contundente. Ellos dicen, sepa, oh rey, ni se molesten en tocar que no nos vamos a arrodillar ante su estatua. El Señor en quien nosotros hemos creído, Él nos librará del horno del fuego. Punto. Como quien dice, Él nos librará de la gran tribulación. Así es. En la primera parte. Y luego dice, y si no nos librares, sepa, oh rey, que aún así seguiremos adorando a nuestro rey. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que decir lo mismo en este aspecto profético que estamos viviendo. Así es. No tengamos miedo a regresar a la iglesia. El Señor nos va a liberar de este virus. Amén. Amén. Nos va a liberar. Y si estamos, vamos a pagar el precio, pagamos el precio. Pero no vamos a caer de rodillas. El Señor nos va a liberar, pero si somos fieles. La pregunta es, ¿son parte del remanente? Aquí ya, por lo menos, en estos últimos minutos, pastor, o ver. Viene la profecía de Juan el Bautista. Dice, su aventador, hablando del Señor Jesucristo. Su aventador está en sus manos. Su vendaval está en sus manos. Y dice el original, y dice, lanzará un vendaval y apartará la semilla, el trigo, al triguero y apartará el trigo de la cizaña. Y la cizaña será recogida para finalmente ser lanzada al fuego que nunca se apaga. Esto que estamos viviendo es un vendaval. Y es muy probable que aquí lo que estamos viendo ya es la separación de los santos de los profanos. Así es. La gran pregunta del millón de dólares de mi hermanito, hermanita, familia que me está escuchando. ¿Son ustedes parte de la buena semilla? ¿O son ustedes parte de la paja que se quemará? La respuesta está en ustedes mismos. Se quedan en sus casas. Serán parte de la paja. Reaccionan. Puede ser ese trigo que se vuelven a alimentar con el aceite del Espíritu Santo. Ese es un momento contundente y decisivo, pastor Obed, que tienen que dar un minuto para decirle la última palabra. Solamente alentar a los hermanos, animar a los hermanos a buscar más de Dios, que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Y pastores, predicadores, anunciar que la venida de Jesucristo está a la mano. Que se prepare, porque Cristo viene pronto. No hay tiempo que perder. El aviso ya salió. Viene el esposo. Salí de recibirle. Prepárense, iglesia. Pastor Jiménez, tú mencionaste la película la vez pasada en el programa Tejados Atrás, en 1970. El impacto de la gente que se queda en la gran tribulación, que es como que estuvieran viviendo ahorita los que no quieren reaccionar a la iglesia. El remanente. Cuando aparece en la película aquellos predicadores, aquellos predicadores que representaron 144.000, y de momento ven a un grupo donde está una muchachita y el predicador, te acuerdas de una película, va y exclusivamente solo le predica a la muchacha. La muchacha inmediatamente cae a la rodilla y recibe a Jesús y se va. Cuando se va predicador, todo el grupo dice, qué extraño, él solo te habló a ti y no nos habló a nosotros. El mensaje que está dando ahí es el remanente. Es decir, que hay un grupo que no va a despertar. Es duro decirlo, el caso de las cinco vírgenes insensatas. Si se asustaron, si reaccionaron, si se unieron en la primera instancia con las otras cinco vírgenes, como en esta cuarentena. Si se entusiasmaron en sus casas con los cultos virtuales. Pero cuando se dio la apertura, su reacción está siendo sumamente delicada y muy peligrosa. Mis hermanos y familias lindas que están escuchando, por favor, si tu pastor ya dio apertura a su iglesia, vuelve a la iglesia. No tengas miedo a contagiarte. Igual, tomas todas las prevenciones para ir a comprar al supermercado. Igual en la iglesia se están tomando todas las prevenciones, distanciamiento, todo, 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 todo. La diferencia es que si te contagias en el Walmart o en tu trabajo, tu muerte no tendrá un precio. Pero si llegara a pasar algo en tu iglesia que no va a pasar. La Biblia dice que Dios ama a los que le aman y honra a los que le honran. Así es que tu decisión está en aprovechar este cortísimo tiempo que nos queda para calentarte con toda tu familia. Pastor Jiménez, una palabra de bendición y ya de despedida. Salud, gracias, doctor. Gracias por esta bendición de estar con ustedes y a mis hermanos. Les amamos, les apreciamos y vamos a un día muy pronto estaremos juntos en la presencia del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, regresen a la iglesia. Todo, con toda su familia. Y si no quieren regresar profundamente o si tienen miedo, como dijo el pastor Jiménez, tienen que examinarse algo no está bien o no hubo suficiente aceite en sus vasijas. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga y si Él lo permite, hasta el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.